Música Muchos años solo sé que el caer se va a meter Ya no se para Que el amor es temporal Que todo se puede pasar y de repente Estás muy solo Afuera 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 tú no quisiste solo adentro Afuera Afuera no te cuido solo adentro Afuera Afuera Te desvazas el viento sin dudarlo Afuera Nadie es nada solo adentro Música Y en los años ya no está Creyendo que puede rezar Y de repente Ya te perdiste Música Y uno cree que puede creer Y en eso va el poder Y de repente Música No tienes nada Música Afuera 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 tú no quisiste solo adentro Afuera 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 no te cuido solo adentro Afuera Afuera Te desvazas el viento sin dudarlo Afuera Nadie es nada solo adentro Afuera Fuera rafuera ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!